Pues resulta que Grupo Televisa no está tan bien económicamente, Ponce. Hablando de la parte de la televisión y los derechos de transmisión. Los derechos de transmisión, así como son de los ingresos más importantes que tiene un equipo de fútbol, también es de los gastos más grandes que tiene una televisora año tras año, porque tienen que pagar muchísimo, muchísimo dinero. Hay dos equipos con los cuales se acercó Televisa y les digo, ¿saben qué, caballeros? Estamos encantados, nos gusta mucho transmitir sus partidos, pero ya no los vamos a poder transmitir porque nos representa muchísimo dinero al año y están perdiendo. O por el mismo precio, quizás si están dispuestos a rebajar sus pretensiones, se podría negociar, pero también dudo que estos dos equipos que vas a mencionar estén dispuestos a rebajar lo que reciben tomando en cuenta lo mediático que son y que la gente los consume. Exactamente. Es el caso de Chivas, obviamente es el video que estamos dedicando, en el caso del Guadalajara y el otro son los Tigres, ¿no? Exactamente. Son esos equipos. Bueno, ahora resulta también que ya no es que TV Azteca esté buscando a Chivas o que lo esté buscando Imagen TV, no. Quien está buscando al Guadalajara, igual que quien está buscando a Tigres, es Amazon con la plataforma de Prime Video. Sí. La verdad es una plataforma que yo consumo, es una plataforma en donde normalmente veo series. Ahorita estoy viendo la de The Voice, estoy viendo también ahí la de Beyoncé que es un canal desde The Universal. O sea, sí es una plataforma que tiene buen contenido. O sea, que no te vas a encontrar nada más contratar la fuerza por un partido para ver a tu equipo, como por ejemplo pasa mucho con Star Plus. Hay gente que paga Star Plus porque juega el San Luis o la descargó una vez porque jugaba San Luis contra su equipo y ya. Prime tiene muy buen contenido. Nosotros también que cuando queremos ver un partido de los equipos que cubrimos contra el San Luis tenemos que contratar esta plataforma nada más por el tema que lo pasan por ahí exclusivamente. Y sí, Amazon, la verdad, aparte de la ventaja que sería ver a tus equipos en esta plataforma en línea, puedes ver muy buenas series, contenido exclusivo de la plataforma. Y seguramente, tanto como buscaron a Chivas y a Tigres, van a buscar eventualmente a otros equipos del fútbol mexicano. Probablemente sí. Ahora, se trata de una inversión económica muy grande también para Prime Video. En este caso, se habla que le estarían ofreciendo a Chivas 20 millones de dólares por año. Lo que tengo entendido que están haciendo, al menos con el tema de Tigres y la oferta que hubo, es que no son contratos a largo plazo. Son contratos de dos años. Son contratos en donde dicen, vamos a ver cómo nos va el primer año, el segundo año también está asegurado y el tercero nos sentamos a negociarlo. Entonces, 20 millones de dólares por los derechos de transmisión de Chivas es una cantidad más alta de la que les estaba pagando Televisa. ¿Cuánto le estaba pagando Televisa a Chivas? Creo que les estaba pagando el valor de 12, 15 millones de dólares al año. Una mejoría considerable para aspirar a ver a qué le invierten ese dinero también, ¿no? Porque mucha gente de forma inmediata, cuando escucha la cantidad de 20 millones, dice, oye, pues busquen refuerzos de calidad con ese dinero, podemos traer a fulanito, cuando realmente no funciona así, que gastan todo el dinero en refuerzos. No funciona así. Ese dinero lo usan, por ejemplo, para nóminas. Son nóminas muy altas. Estamos hablando de que una nómina de Tigres debe rondar los 35 millones de dólares al año, o sea, para que te hagas una idea. Entonces, sí, se tiene que utilizar en varias cosas. Más lo que gastan en fichajes que un Tigres o Chivas tienden a invertir bastante fuerte en jugadores. Eso sale de otros lados, ¿no? Ahora, a mí me agrada que el fútbol mexicano esté mudándose o mutando a las plataformas digitales. Yo estoy, en estos años, en este último año o dos años, estoy muy contento con VIX. Es una plataforma que me parece muy sencilla. Sí tiene sus fallos, de pronto que no abre o que no encuentra el partido. Sí, pero muy cómoda por lo general. Muy cómoda, o sea, en televisión, celular, en iPad. No te metes en líos, puedes estar en cualquier dispositivo y saca la chamba sin problema. Lo que a mí no me termina por convencer, que también los clubes van a decir, la verdad no nos interesa, vamos a ir con el que mejor nos pague, es que de repente se va a ir Tigres con Amazon, si es que se concreta, se va a ir Chivas con Amazon. De repente América va a estar obviamente en VIX, que nunca se va a mover de ahí porque sabemos lo que representa América para Televisa. El Monterrey antes estaba en Fox, ahora está en VIX. Y como que siempre tenemos que tener varias plataformas para ver al fútbol mexicano completo. Si quieres ver toda la liga, tienes que gastar una fuerte cantidad para algunas personas. Sí, lo ideal sería tener todo en una plataforma, pagar tanto al mes o al año y tenerlo listo. Yo prefiero eso, que me cobren más, pero que en esa plataforma me tengan todos los partidos del fútbol mexicano. Así cueste más. Yo igual, yo estoy totalmente contigo. Ahora, que por ejemplo, este año nada más no estaba San Luis en VIX. Sí. El resto estaba todo. Pero hace unos dos años había varios equipos en distintas plataformas. Había que tener aficionados, había que tener VIX, había que tener Star Plus, había que tener Fox Premium. Era un desmadre. A ver, ahí te va lo siguiente. Prime Video no tiene comentaristas ni narradores. O sea, ellos tendrían que armar su equipo de transmisión. ¿Quién crees que narraría Chivas? O sea, ¿a quién identificas tú narrando al Guadalajara en Prime? En el caso de Chivas, ellos tienen Chivas TV, ¿no? Con sus narradores. Sí, que está Enrique Noriega, está Antonio Camacho. Si es que vender sus derechos a Amazon, ¿igual puede transmitir Chivas TV o no? No creo. No, no creo. ¿Ya no podrían transmitir en Chivas TV? Habría que ver, o sea, no creo que pueda. Porque yo creo que ahí podrían llevarse algunos narradores de Chivas TV para Amazon. Me parece que luce algo muy viable porque ya la gente Chiva que ve Chivas TV los ubica como los encargados de narrar al Guadalajara. Yo creo que sí se llevarían a gente tipo Anacati Hernández de TUDN. Creo que sí se llevarían a algún narrador. Alguna fuente de Chivas, ¿verdad? De Fox, algo por el estilo. Fernando Ceballos puede ser. Fernando Ceballos. Que es la cara de Chivas. Llevarse a... El ESPN está... ¿Franco se llama? Uno que se apellida a Franco, ¿no? Adalberto Franco. Adalberto Franco. Adalberto Franco. Él es muy Chiva, ¿no? Sí, es muy Chiva. Algunos exjugadores. Álvaro Morales no hay forma, ¿verdad? Álvaro Morales no, no hay manera. No hay manera. Algún narrador. Narrador no sé quién sería, pero tendría que armar ahí un buen equipo. Ojalá que se dé. A mí me parece que es algo positivo para los clubes que están entrando en empresas como Amazon. Amazon ya le está entrando mucho al deporte. Creo que compró los derechos de deporte y colegial en Estados Unidos. Se están preparando. Tienen el dinero, evidentemente. Y aparte también México es un país listo para gastar en cosas de fútbol. En dado caso que Amazon logre concretar este trato con Chivas, que le dé los 20 millones de dólares al año, ¿sería el mejor equipo pagado en cuestión de derechos de transmisión o hay uno que lo supera? No, yo creo que sería el mejor. Sería el mejor, ¿no? Con diferencia. Sí, porque América creo que o no le pagan o le pagan muy poquito. Y es que viendo mal, aunque hablamos de Chivas como un equipo que deportivamente es mediocre porque es la realidad, hay demasiada gente, no te imaginas la cantidad de gente que va a consumir Amazon Prime para ver al Guadalajara. Con todo lo que digamos que deportivamente no da resultados, la cantidad de afición que respalda ese equipo es algo de locos. Sí, es lamentable como todavía tanta gente está cayendo en esa mentira al Guadalajara, ¿no? Claro. Pero bueno, son costumbres. Lo que también debe ser una costumbre es que se suscriban a nuestro canal. Eso es lo primordial que tienen que hacer en este momento. Pican el botón de suscribirse, activen la campanita y dejen algún comentario para que nos vaya bien, para que el algoritmo de YouTube nos salte bien. Y nosotros nos quedamos en YouTube. Por más que llegue a otra plataforma con una oferta como Chivas, yo me quedo con mi gente de YouTube toda la vida. Yo no me voy. Para que se suscriban, es correcto.